Música Una pesadita que me alza el dolor de mi pecho Una pesadita que me alza el dolor de mi pecho Música Ay corazón, porque yo no he cansado Ay corazón, porque yo no he cansado Ay, en la ocasión, en mi vida, en mi vida, en mi vida Ay, en la ocasión, en mi vida, en mi vida, en mi vida Música 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 ¡Mucho te gustan los hombres de planta! ¡Mucho te gustan los hombres de planta! ¡Mucho te gustan los hombres de planta! ¡Mucho te gustan los otros procrast będziemy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Gracias por acompañarme, por ordenarme, por la presencia de todos y cada uno de ustedes.